Bueno, lo primero de todo es lo mismo que antes hablaba Carles, yo también al final soy joven, necesito minutos, como tú has dicho, necesito sentirme futbolista y la razón por la que cambié de aire es por eso, y no hay otra razón. Y bueno, el porqué del Getafe es que, bueno, muchas cosas, pero de lo que puedo hablar aquí es que son los que pusieron más interés en mí y más confianza y eso me gustó desde el principio y también la verdad que hubo otras ofertas, pero yo solo pensaba en Getafe y aquí estoy.